Cállate No me grites No me grites, te estoy diciendo No manches, Debray Saca las flechas, saca las flechas Pues es que no les brinca Se metió un zap Se están pegando entre ellos Debray Quiero verlos que se arrimen ¿Quieren un poco de mí? ¿Acaso quieren un poco de mí? A ver, ¿qué quieres tú, eh? ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Ah, no, ¿verdad? No, no quieres Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita De las notificaciones y así te enteras del nuevo Contenido aquí en el canal Pero es que en serio se escucha Que hay algo del otro lado, entonces no me caben En la cabeza que no se puede Si no se puede, pues no se puede y ya Tampoco le vamos a estar rogando ni que estuviera tan buena Vámonos Pues vámonos de aquí que espantan Debray, literalmente Bueno, que todavía falta checar si esta cuerda Lleva una salida Porque capaz que no Pero nos lleva donde están los tíocosa Ajá, exactamente es lo que te iba a decir Capaz que nos lleva donde está otro fulano Y nosotros jugándole al beat ¿Qué preferirías? ¿Un tíocosa, un gordo o la patona? Mira, tíocosa o patona Me dan lo mismo El gordo es el que no quiere De hecho, el tíocosa yo creo que es el más blandito de todos Porque ese no corre tan loco como la araña Ni como el gordo Salimos Salimos, Debray Somos libres, Debray Somos total y completamente libres Para hacer y deshacer como queramos Voy a poner palito Para marcar que ya estuvimos aquí Oh, me faltan palos, Debray Ayúdame Ayúdame, Debray Ahí está, ahí está Perfecto Color verde, Debray Color verde Verde, Debray, verde Llevamos la carnita Porque ahora sí no tenemos Mira, aquí hay otro campamento Debray Nos sacaron en otro campamento, Debray ¿Qué tienen en el campamento? Nada, de nada Nada Tienen cuerdas Pero pues la verdad Si venimos algo marranos En cuanto a cuerdas Tienen refrescos Bidones de gasolina O sea, puras cosas que no nos hacen falta ¿No? Dijeron, vamos a dejar en el campamento Puras cosas inútiles Que ya tienen Para que no nos puedan saquear nada Ahí vienen Sí, ya lo vi, ya lo vi No tengo ni la menor idea De dónde estamos, Debray Estamos perdidos, Debray No manches, Debray Saca las flechas Saca las flechas ¿Las incendiarías? Sí, 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 sí Un patón, ¿verdad? Ah, no Un tío cosa Un tío cosa Un tío cosa No, se me traba Eso, quémate, desgraciado Quémate con todo Debray, muévete Muévete Te quedas ahí parado nada más Estaba esperando, estaba esperando Y todavía me avientas Ah, no Hay otro compa que ahora tanto la morotó Está un loco ¿Qué te quedas parado viendo? Se trata de moverse Acuérdate, Debray Regla número uno No dejes que se te acerquen Ah Y muere Y se murió Como debe ser Me lo voy a chutar Ahí está Tenemos La piel de este compa Locas ¿Has dado de ti, Primo, eh? Sí, ya lo vi Acabo de chutar al de las molotov Ya por eso no te preocupes Aquí hay uno Que se estaba quemando Ya, muerto Es Debray Fácil, Debray Fácil, fácil Fácil, Debray ¿De qué sufres? A ver Unta el otro Unta el otro Que me lo reviento Bueno, parece que el tío Cosa Nos hace los mandatos ya Sí, ¿le quitaste la piel al tío Cosa? Sí, sí, sí Esa pielcita ¿Quieres verla? ¿Quieres ver cómo se ve? Déjamela Pongo uno más Para que veas ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Qué bole! ¿Cómo me veo? Parece que andas como con sarna, Primo Pero está chido Vienen otros vatos, Debray Sígueme, Debray Que nos los reventamos Oye, ¿este es nuevo? No, es del mismo que veníamos, ¿no? Iremos a la... A la... Al campamento donde vimos que se podía explotar Es que no me acuerdo dónde estaba ¿Tú te acuerdas? Es que era de la casa hacia la derecha Bueno, bien, vamos a la casa Vamos a la casa Primero Ya hace mucho que no vamos a la casa Ok ¿Aguas? Que los locos andan por ahí Uf Pues Debray, ¿qué te digo? Esta expedición ha sido bastante fructífera ¿Tú qué piensas? Bastante fructífera, tío De todo lo que te quitaron aquella vez que te desconectaron del servidor Creo que esta vez se ha recuperado todo, ¿no? ¡No manches! Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te ibas al hoyo Te ibas al hoyo Es que moví la cámara para arriba Y le dejé picando al de caminar Ya ibas al hoyo, no manches Pues traemos armadura chida, Debray Ya mi mano parece que trae sarna y todo Pero la armadura esta Tiene una cantidad de defensa que no te imaginas La última vez que jugué de Forrest Me llegaban a atacar entre los tres, Debray ¿Entre los tres? Un tío cosa, una araña y un gordo al mismo tiempo No manches Así te la pongo Así que vete preparando porque la cosa se puede poner muy violenta más adelante Ya, ahí está la casa, Debray Justo adelante Por fin hemos vuelto a nuestro hogar, Debray Hemos vuelto a nuestro queridísimo Ya no me lo creo, Debray No puedo creérmelo Regresamos sanos y salvos O sea, nos fuimos como niños Pero regresamos como hombres Regresamos como todos unos machos Debray Machos al papecho peludo Tan machos que te cagas No, 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 no Nos vienen cortitos todos ahorita Que aparezca gordo, araña, lo que quieran Se lo venimos manejando Se lo vengo manejando todo en este punto No, no sé qué Bien obedientes ahorita se aparecen ¡Ay, hijo de su madre! Cocodrilo Digo, cocodrilo me metí un mordisco porque no lo vi No, señor cocodrilo Usted no me puede tocar si yo no se lo permito, ¿eh? Se lo curra Le mando a la fepad Hogar, dulce hogar Y acá no hay ningún desgraciado conejo, primo ¿En serio? No hay ni uno ¿Ni uno? ¿De ni uno? ¿Ni uno? Ni uno De las tres trampas No se hace una No puedo creérmelo ¿Cómo crees? ¿Tanto tiempo que estuvimos fuera y no atrapamos un méndigo conejo? Ni uno, primo ¡Ay, no puede ser, Debray! Vente Vámonos a descansar un rato, Debray Te invito una soda ¡Ah! Descanso, por fin Que bien merecido nos lo tenemos Bien merecido nos tenemos este descanso, Debray ¿A poco no? De acuerdo ¿A poco no, Debray? De acuerdo, de acuerdo ¿Cuánto tiempo llevamos afuera? ¿Como dos días? ¿Tres días? Cuatro Unos cuatro ¿Tú crees? Sí Pues sí, fue bastante, ¿no? Sí, sí, sí Y nuestra casa enterita O sea, bien defendida Bien protegida ¿Por qué hay pasto en nuestra casa? No sé ¿Por qué carambas crece césped en nuestra casa? No entiendo ¿Le vale? Aparte esas sillas falta construirlas Todavía el comedor Y todo Y nos queda mucho por explorar Y pensar que todavía nos queda mucho por explorar Porque de Timmy ni sus luces ¿De Timmy? Sí, mi hijo ¿El niño? Así se llama, mi hijo Timmy ¿Timmy? El pequeño Timmy Ahora El pequeño Timmy, así le digo Te voy a mostrar algo, Debray Algo que te va a sorprender Quédate ahí Quédate ahí abajo Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás? Más para atrás Más para atrás Más para atrás Sí, más Más, más, más ¿Aquí? Más Poquito más Poquito más, Debray Poquito más ¿Estás listo? A ver, a ver ¿Te veo? Te estoy guachando Te guacho, te guacho Guachame Allá voy ¿Estás preparado, no? Preparado, preparado Porque ahí te voy Chécate Una Dos ¡Uuuu! ¡Uu! ¿Cuál es la onda? ¡Tobajo! ¿No te guinó del caparazón? Con el caparazón de la tortuga ¡Qué bárbaro! Quiero ver Así si de pura casualidad Podemos encontrarnos aquí ¡Ah! Hay un conejito de nieve Pues yo, mira Yo estoy explorando aquí Toda la orillita de la Del cerro este Y no se ve nada, ¿verdad? De momento no De momento no, no, no No se ve nada Pero podríamos encontrar Creo que acabo de encontrar algo No, olvídalo Falsa alarma Falsa alarma ¡De Bray! ¡De Bray! ¡Oh! ¡La cabina del avión, De Bray! Sí, ya la vi, ya la vi Está el piloto Y el copiloto Y hay algo adentro, De Bray Sí, sí, sí A ver, a ver ¡Un conejo, mira! ¡No! Pistola de bengalas obtenido ¡Wow! ¿En serio? Y una, y una ojeada Una revista Ah, pues eres tú ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Soy yo y mi hijo! ¡Soy yo y mi hijo! Oye Ah, esto, esta que agarré Sí me la puso acá en la libreta Oye, me aparece una Una estrella de televisión Muere en un trágico accidente ¿No? Sí O sea, mi esposa está muerta Solamente quedamos mi hijo y yo Está cañón, primo Hay que encontrar al niño Porque estoy solo, De Bray Si no, ¿qué descendencia vas a tener, eh? Pues sí, no manches Ya estoy solo Tengo que encontrar a alguien Que me ame ¿Qué más habrá por aquí? Maletas Si aquí está la cabina del avión Debe haber equipaje y cosas Importantes Bidones de gasolina ¿Por qué habría bidones de gasolina Aquí en medio de la nada? ¿Tú para qué crees que serán las piedritas, eh? Para venir Escucha a alguien Ahí están Ahí están ¡Uy! Ahí están, De Bray No, no me faltes al respeto, mendigo Estás en mi casa Este es mi territorio Yo aquí vivo Y tú estás de visita ¿Me oyes? Cállate No me grites No me grites Te estoy diciendo Que no me grites Mendigo No manches, son un puño Son demasiado Son un buen Son un buen Creo que esto va a ser retirada, eh Sí, sí, sí Creo que esto va a ser retirada Si logramos Retírate, De Bray Retírate Voy, voy, voy Retírate Uf, siguen viniendo Siguen viniendo Son muchísimos Son demasiado Es un ejército, De Bray No friegas, no friegas Son muchísimos, De Bray Baja, baja, baja Baja Corre, De Bray Corre, De Bray Corre, De Bray Corre, De Bray Ya, me he hecho un refresco Me tuve que echar un refresco Para agarrar energía Sí, sí, sí Bien hecho, bien hecho, De Bray Síguele corriendo Te siguen metiendo Zapes Desgraciados Corre, 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 corre No manches Siguen siendo un buen Siguen siendo un buen No manches, vamos, vamos Te lo recomiendo, De Bray No te lo recomiendo Muele, muele Uy Venga, venga Uf, no manches, eh Ya, nos los reventamos Ahora sí, ya solo quedan cuatro Solo cuatro Nos persiguieron hasta el fin del mundo ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? No Una Dos Ah, señora Ah, señora Siente esa señora Devuélvame mis plenas Te llevo otro, te llevo otro Por otra, por otra, pues Por otra Por otra, por otra Y ahí hay otra, eh Se van, se van Andenles, cobardes Andenles, pero querían venir A nomás a fregar, ¿verdad? Ahí está uno atrás de ti Vámonos Vámonos Mira hasta los venaditos Bien tranquilos aquí Disfrutando de la vida Moderna De la vida moderna De los caníbales Camínalo, de Bray Camínalo, salimos vivos de esta La ganamos, de Bray Esta batalla Esta batalla la ganamos Es nuestra Retirada estratégica Retirada estratégica Sí, 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 claro Claro Somos buenos, de Bray Somos buenos Nunca dudes de eso, de Bray De pronto me quedé ciego Ay, se me apagó mi palito Ya no suenan enemigos Por ninguna parte Eh, pues no estuvo tan mal Para haber sido una tonelada De enemigos Eran un buen, eh Sí, sí, sí Eran bastantes Demasiados En vista del éxito obtenido Hay que regresar A la casita A la casita No A donde estaban ellos Ah, sí Ah, ok ¿Estás de acuerdo conmigo O no? Sí, sí, sí O no, de Bray De acuerdísimo Nada más aguántate Que estoy prendiendo mi palito No estamos tan alejados de casa Como tú podrías creer A ver si hallamos algo Por aquí por las orillas Bien, bien Los ojos bien abiertos En la jeta Ándele Pero sí Otra vez Sí Oye, es que estoy temblando Y mi puntería está Es que mi puntería está fallando Porque estoy con frío Ah, señor Por favor Sé más inteligente que eso Haga algo de provecho Nada, no manche Si me va a pegar Al menos atíneme No, señor Está verde usted Está verde de la envidia ¿Vienes a gritarme? ¿Tú también vas a ser De los que me gritan En mi propia cara? Te pico la cola, eh Yo nomás te advierto Que te pico la cola Ay, caray ¿Viste? ¿Viste? ¿Sí? ¿Viste, de Bray? ¿Desde dónde se aventó Ese mendigo parkurero? Dele Dele Dele, compa ¿Es una broma? ¿Por qué, de Bray? ¿Por qué es una broma? Les brinco Y como me pega Pues vale Pues es que no Les brinca chido Se metió un zap Se están pegando Entre ellos De verdad Están bien estúpidos Este ya se quedó pegando Mira, mira, mira Se quedó en coma Dijo, ah, caray ¿Qué estoy haciendo? Este no era Este no era Ahí está No manches Pobre compa Se quedó así Como desacado de onda Dijo, ah, caray Creo que le estoy regando Este no le tenía que pegar Luego, pero no lo veo Ahí enfrente de nosotros Hay tres más Salvajes Ahí corriendo Como con las colitas Con la colita de fuera Apúntales nada más A ver si se atreven ¿Eh? ¿Qué te dije? Arrímense, papazotes Quiero verlos Que se arrimen ¿Quieren un poco de mí? ¿Acaso quieren un poco de mí? A ver ¿Qué quieres tú, eh? ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Ah, no, verdad? No, no quieres Escuchó un ruido de un Creo que escuchó un tío Cosa Sí, detrás de nosotros Detrás de nosotros Este, como les decía, amigos Veníamos de paso, eh Este, ya nos íbamos Ya nos vamos, sí No, ya nos vamos Adiós, vecinos Este Ok Que la pasen bonito Ok, están llegando más De hecho, ya vino Así que habrá que matarla Ya vino, de verdad Conoces la regla Conoces la regla de Bravis Y si ya te atacó Se muere No la podemos dejar impune Ante semejante ofensa Porque para nosotros Es una gran ofensa La verdad No señora No señora de las bubis Dame mis armaduras Se cachetean entre ellas Se cachetean entre ellas Señora de las bubis No No señora de las bubis Regréseme mis flechas Le clavo una flecha Y luego se la quito ¿Ves? Así es como juega Un profesional Le regresas la flecha Sí, le clavo una en la jeta Se la quito Reciclando flechas Y luego se la vuelvo a clavar Ok, listo Vamos por el tío Cosa Ese tío Cosa va a ser nuestro ¿Dónde está? Como que lo vi Pero no lo vi ¿Tara más para abajo? Estaba caminando por aquí ¡Ay, ay, ay! Aguas Ah, fetitos Aguas Si hay fetitos Si hay fetitos Debe ser porque el tío Cosa Está por aquí, ¿no? ¿O qué? Tal vez, tal vez Oye, pero ¿Ese tío Cosa ¿Qué le pasa? Desaparece de la nada ¿Cómo puede desaparecer Un tío Cosa Nada más así Como así? Atrás de mi Uy, uy Ah, ¿es neta? No me lo explico, Bebray La verdad Si vienen o no, compadres No vienen, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Quieres o qué? ¡Cállate! 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 Está aquí de chismoso Órale, venado por chismoso Easy peasy, Debray Ay, ya lo escuché Son dos, Debray No, vámonos No, es el patón y la Nos los reventamos Yo me echo a uno Y yo me echo al otro ¿A quién escoges? Este, pues yo creo que Al tío Cosa yo me echo Vale, yo me echo a la araña Yo me la echo a la patas A la patas locas Es mía, Debray No la toques Va Porque esa loca es mía ¿Estás listo, Debray? Sí, sí, sí Más que ya estoy empezando a temblar Oye Ya no enciende mi Creo que ya se quedó sin gas esta cosa No, pues vamos ¿Qué onda? Debray, no enciende las flechas Te lo juro No Ah, ya la encendió Ok, ahí está Entonces ¿Vas? Sí, sí, sí Ahí estoy, ya estoy Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vas, vas, vas Yo a la araña Todo el tío Cosa, ¿eh? Va, va Voy Una Déjame echo un chocolate Yo también, yo también, yo también Otro chocolate Ya ¿Listo? Voy por la araña Va, va, va Ya estoy aquí Ya me vio, de hecho Mía Toda mía Toda mía No salte, señora loca No salte, señora loca No salte, señora loca No salte No lo hagas, señora Se lo advierto Tengo puntería perfecta, señora Uy, desgraciado Tengo puntería perfecta, señora Ni siquiera se le ocurra Hacerme semejante tontería No manche, doña araña Espérese 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 Que la cosa es tranquila, doña araña Se murió Para lo que me rinde usted Señora, no manche ¿Ah, es neta? Ahora regréseme mis flechas ¿Qué pasó, bebra? ¿No puedes? Se me acaban las flechas incendiarias Ándele Por gritarme, mendigo Por estar estorbando Por gritarme, mendigo Déjale, quito la piel Está loca Y le voy a quitar mi trofeo Sí, cómo no Sí, claro Claro que mi trofeo Pero claro que mi trofeo Obviamente Ya hay un trofeo, Debrai Necesitamos la cabeza de ese tío Cosa No manches Es una broma Muérete Ya ¿Ya lo mataste? No ¡Ah! ¡No, Debrai ya viene por mí! ¿Te ayudo? Tengo que acabarlo yo Dale, Debrai Bueno, es que no tengo Incendiarias Dale, Debrai Dale, Debrai Dale No puedes, Debrai Confío en ti, Debrai Unos cuantos flechazos más Y se muere Estoy casi seguro Uy Tú puedes darle No sé Vamos a atingar Eso es todo, Debrai Jamás dudé de ti Jamás dudé de ti, Debrai Eres un crack Deja, agarro mis flechiras Deja Le quito también la pielesota Y el trofeo ¡Oh! El trofeazo de este también, eh El trofeazo de este también Ahí está ¿Qué hubo, Le? Llévatela, Debrai Llévatela, llévatela Vámonos Vámonos Ah, pero ¿necesitas tú la piel de la araña también? Acá Dale, Debrai Dale, Debrai Dale, Debrai Dale, Debrai Rómpele el hocico Ese mendigo venado Que aprenda la lección Por andar de metiche En batallas que no le llaman Oye, ¿qué es inmortal Ese mendigo venado? Sí, eh ¿Qué? Estoy empezando a sospechar Que estas cosas No son buenas armas, eh No, bajan como de dos Comienzo a sospechar Que no son buenas armas No hacen nada Ay, a un lanzazo Se había quedado a un solo lanzazo de morirse Está bien, está bien, está bien Me parece bien, me parece bien A ver, la señora araña se supone que está por acá Eh, ah, perfecto Ah, caray ¿Desapareció? Sí, desapareció ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Darme piel o algo? Pues sí Pues desapareció ¡No! ¡No! No se nos hizo No será hoy Ay, para la próxima Dice la bailadora Sí, para la próxima, joven Ahora no Yo creo que nos tardamos mucho Peleando con el Invenadito Ahí está Pues... Dos, tráete la otra, Debrai Tráete la otra Pues que tú digas que está muy acá La cabeza del... ¿Patona? Pues... No, pero pues es un trofeo, Debrai Sí, pues sí Es una hazaña que hemos logrado ¡Ay, qué grandota está esa cabeza! No, sí, sí, sí Esa sí está Esa sí está buena Esa sí está buena Esa sí luce Amigos míos Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete que es totalmente gratis Y activa la campana de las notificaciones Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo también en el canal de Debrai Que lo tienen aquí abajo en la descripción Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!